Bien, bien, bien. Entonces, chicos, la clase pasada vimos lo que era uno de los lenguajes compilados, que era C o C++. Además, vimos cómo se ejecutaba, un poquito de sus instrucciones, la forma en que al momento de ser compilado generaba un archivo como tal, que puede ser ejecutado por la máquina. No, renombrar este archivo de salida, que es un código objeto, entre otras cosillas más, ¿no? Un código de ejemplo, nada más para probar que sí funciona como tal. Entonces, ahora lo que trata la clase de ahorita es ver cómo se ejecuta Java en el entorno de Linux, ¿no? Este, pues, Java no se encuentra instalado por defecto en las distribuciones como tal. Hay algunas que sí ya lo tienen instalado y otras que no. ¿Sí? Entonces, y vamos por ello. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer en su distribución de Ubuntu, pues, es verificar que si se encuentre instalada la versión. Que si se encuentre instalada Java y como tal los comandos de Java para hacer la compilación y la ejecución del código como tal, ¿no? Entonces, porque vamos a ver. Ahorita les comparto la pantalla. Ahorita les comparto la pantalla. Pues, bueno, entonces, quedamos en que tenemos que crear un archivo y lo vamos a llamar holamundo.java. En nuestro código tenemos nuestra clase general, holamundo, nuestra función principal, ¿sí? Con los argumentos necesarios. No es necesario que los pongan siempre y cuando hay un main con la característica de void y que sea estático, ¿no? Ya sabemos que para imprimir es el system.output.println y para leer, pues, hay varias formas de tomar datos desde la terminal, ¿no? Y no es tan simple a veces como con esta línea de código que se encuentra aquí. Entonces, las recomendaciones para el código Java es que normalmente el archivo y el nombre de la clase que se encuentra dentro del archivo principal al que se va a ejecutar tengan el mismo nombre. Bueno, ¿para qué esto? Pues, para que cuando nosotros ejecutamos el código de Java o lo compilemos, nos genere un archivo de .class. Y este archivo nos sirva para ejecutar nuestro código como tal, ¿sí? Es muy recomendado porque así sabemos a qué archivo pertenece esta clase, ¿sí? Entonces, principalmente lo que tenemos que hacer para verificar si tenemos instalado Java, pues, es ejecutar los siguientes comandos. Tenemos que verificar primero, pues, pueden ser varias formas de verificar, ¿no? Utilizar el men, teniendo men Java, y ahí les aparece el manual del comando Java como tal. Si les aparece, es porque lo más probable es que esté instalado. En el dado caso de que les marque error y diga, no hay un manual para este comando o este comando no se reconoce, significa que no lo tienen instalado como tal. Ahora, también para corroborar que sí está instalado, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir Java, menos menos, version, y nos muestra la versión del OpenGDK, ¿sí? La fecha de la última versión, está instalado también el Runtime, y el server del VM, ¿sí? Que es la máquina virtual. Entonces, al momento que nos muestra esta información, sabemos que está instalado Java junto con el OpenGDK, ¿sí? Ahora, también ocupamos de otro comando especial, chicos, que se llama Java, con C, ¿sí? Entonces, también tenemos que verificar que sí se encuentra instalado en Java, Java, ¿sí? Ahí está, sí apareció. Ahora vamos a ver qué versión de Java tiene. Tiene la 11.07. Y ya con eso nosotros estamos corroborados a que esté instalado. Desafortunadamente, pues, no les puedo mostrar cómo hay que instalarlo, ¿sí? Porque la distribución que yo tengo es muy diferente a la que ustedes tienen. Pero, este, pues, está bastante sencillito. Solo, este, busquen o googlen en internet, este, instalar Java en, este, Ubuntu. Y ya les sale. ¿Sí? Este, hay varias formas de programar Java, ¿no? Está, pues, la más rudimentaria, que es todo a mano, este, sabiendo qué estamos haciendo, por así decirlo. No sabemos, este, toda la estructura del lenguaje, este, no sabemos qué librerías usar en el momento indicado. Que es la forma más rudimentaria de hacerlo, con un archivo, este, bueno, usando un, un editor de textos lo más simple posible. Sí, y la otra forma es utilizar el programa, bueno, hay dos programas que se pueden utilizar para programar en Java, ¿sí? Que es el, este, NetPins y el Eclipse. Sí, este, este, estos dos, estos dos programas están disponibles para la gran mayoría de las distribuciones de Linux también, así como para Windows, este, también. Este, hace tiempo que yo no programo en Java y me di cuenta que la versión de Java es diferente. Este, bueno, más bien la versión de NetPins. Y ahora ya se llama Apache NetPins. Y con un ícono, un ícono diferente, como con verdecito, azul y rojo. En mis tiempos era como un cubito azul y así medio, medio minimalista, ¿no? Nada más para, bueno, vamos a abrir el IDE para que lo vean. Es, bueno, se llega a, también a, a confundir, este, que Java y NetPins, este, es lo mismo. Y, pues, no es lo mismo. Sí, chicos, este, acuérdense que Java es el lenguaje y NetPins es el IDE. Que el IDE es una interfaz integral de desarrollo, en sus siglas en español. Sí, para poder programar. Sí, este IDE, pues, nos permite, este, acelerar más las cosas. Es decir, nos permite autocompletar cosas, nos permite, este, este, ¿cómo se dice? Este, autorrellenar las librerías, este, algunas funciones, algunas instrucciones, este, nos, nos, este, retroalimenta, este, los parámetros de ciertas funciones. En el dado caso de que nosotros tengamos una serie de librerías muy, muy grandes o haya demasiados archivos que controlar, entre otras cosas, ¿sí? Si se fijan, bueno, esta es la interfaz que se ve en la distribución que yo tengo, ¿sí? Se ve medio extraña, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, este, yo aquí ya tengo un proyecto. La forma de hacer proyectos en NetPins ya cambió un poquito. Yo lo recordaba, este, más, este, diferente, ¿no? Entonces, este, les comentaba que... Pues, dejen nomás que termine de cargar el proyecto. Les comentaba que ya es una, hay una forma diferente de estar creando los proyectos de Java en NetPins. Este, medio diferente. Pero, este, no se puede. No. ¡Gracias! Bien, entonces al parecer ya terminó vamos a ver, según yo lo que recuerdo es nuevo proyecto, ahora dejamos la configuración como viene así, ya va a application damos en siguiente le damos nombre al proyecto lo vamos a dejar así, maven proyectos y damos en finish esperemos que si se cree nuestro proyecto al parecer ya se creó ¿sí? y si fijan, no tiene nada ¿sí? entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear el proyecto principal, si se fijan aquí hay dos tipos de proyectos bueno, más bien dos tipos de clases que es el java class y el java main class al al no tener nuestro proyecto la clase principal que se va a ejecutar ¿sí? nosotros lo que tenemos que hacer en primera instancia es crear este archivo llamado java main class ¿sí? para que al momento perdón de nosotros ejecutar nuestro código por medio del del netbeams nos tome nos tome esta clase como la principal que va a ejecutar en el caso de que nosotros pongamos este la clase el otro archivo que se llama java class nos va cada vez que nosotros le demos en ejecutar este nos va a preguntar ¿cuál es la clase principal que hay que ejecutar? ¿sí? entonces es muy importante ese primer paso primero este crear el java main class y ya después si le vamos a agregar más clases utilizar este la java la java class la java la java class ¿sí? entonces este lo vamos a dejar así con ese nombre main new main perdón ya tenemos nuestro codiguito creándose ¿sí? y y hay algunas cosas que pues el lenguaje como tal o más bien el id este les agrega como algunos de estos comentarios el paquete y el autor los parámetros argumentos etc ¿no? entonces aquí ya nosotros podemos ejecutar bueno más bien crear nuestro código vamos a ejecutarlo seleccionar main class está cargando el proyecto pues bueno este bueno había leído que esto está como que combinado con algo así de mavens no sé si se habían escuchado hablar de ello yo hace mucho tiempo utilicé algo así no sé qué tan complicado este sea esto pero de los mavens pero este pues antes tardaba menos en ejecutar un código como tal pero veamos tal vez se tarda más porque es la primera vez que se ejecuta el proyecto pero hay que esperar a ver qué resulta van a ver 64% que no 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 Gracias. 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 Guía del System. Son. Out. ¿No? Para imprimir. Y luego nos tienen que aparecer muchas funciones. Print. Ahora. Este. Print. Y volvemos a escribir. Con eso me refiero. A que este. El ID como tal. Pues nos ayuda. A completar ciertas cosas. ¿No? Ahora, lo que vamos a ver es una entrada de texto, dejando nada más, que tenemos aquí, un número, ya va. Ok, vamos a fusilarnos esto de internet, chavos, no me acuerdo exactamente cómo es, pero no sé, son unos que nos faltan. Y ya está. Bien, dos. Ahora, si se fijan, aquí viene lo del escáner, está en rojito, y lo que podemos hacer es lo siguiente, hay dos alternativas. Si se fijan, del lado izquierdo viene un foquito con un circulito rojo, le damos clic ahí, ¿se fijan? Nos aparecen ciertos aditamentos o ciertas opciones que podemos hacer en cuanto a resolver este problema, ¿sí? Pero normalmente hay que checar bien las cosas. Si se fijan, aquí nos dice crear una clase en el paquete tal, pero esta clase ya existe. Entonces, nos vamos a la primera opción que es agregar la importación para la librería java.util.scaner, ¿no? Entonces, la agregamos, se fijan, autocompletó y lo agregó a la clase como tal. Otra opción está sobre la palabra, presionar control y espacio, y nos muestra la librería como tal a la que pertenece esta clase como tal. Entonces, tal vez podrá funcionar si le damos doble clic y nos autocompleta la librería como tal, ¿no? Ah, nada más, si se fijan, nos puso texto de más. Entonces, esto ya nos funciona, vamos a ver. Hay que imprimir el número que nosotros tenemos. Y ahora vamos a ejecutar nuestro código. Sí, si se fijan, aquí ya se paró. Entonces, tal vez nos está pidiendo un número. Vamos a poner un 4. Ahí está. Fijan, pusimos un 4, imprimió un 4. Y la construcción fue exitosa. Entonces, esta es una forma de programar utilizando el IDE de Java. Otra forma de programar es, no sé si habían escuchado, de Visual Studio Code, que también es una herramienta que nos sirve para esto. Sí, entonces, como se nos está acabando el tiempo, vamos para terminar rápido. La forma rudimentaria es utilizar un editor de texto normal, programar todo desde cero, sin autocompletaciones. Otra forma de programar es utilizar el Visual Studio Code y agregarle ciertas características para que funcione como si fuera un IDE de Java. Sí, ahora lo más importante para ejecutarlo, utilizamos Java. Hola, hola mundo. Es que no estoy en la carpeta. Es que no estoy en la carpeta. Sí, entonces tenemos Java, escribimos hola. Al momento de nosotros utilizar el comando Java, nos crea un archivo .class. Y después nosotros ejecutamos ese archivo .class. Y ponerle el .class. Fijan, hola mundo, que es lo que tenemos nosotros aquí. También nosotros podemos ejecutar nuestro código sin necesidad de generar un archivo .class. ¿Sí? Que es utilizar solamente Java. Escribir el nombre completo del archivo. Y si se fijan, funcionó, sin necesidad de utilizar el comando Java. Este, no sé si tengan alguna duda de lo que acabamos de ver. Muy bien, chavos. Solamente es un pequeño recordatorio de cómo ejecutar código de Java en Ubuntu. Y también es parte de su proyecto para que él echen un ojillo por ahí, ¿no? Recuerden que no tienen que hacer cosas complicadas. Nada más, no sé, algo que pide un número, calcule algo, Fibonacci, no sé, este, algo así. Este, es todo por hoy, chicos. Los voy a la siguiente clase. Ahí disculpen que los haya, este, retenido tanto tiempo. Este, cuídense, lávense las manos y nos vemos la siguiente clase. Adiós, profe. Adiós, profe. Profe, tengo una pequeña duda. Sí, dígame. No, nada más es con respecto al uso del LED. Es que estaba usando LED en uno de los ejercicios que me puso, pero creo que no debí de hacerlo. ¿Cuál es el uso real que se le tiene que dar al LED? ¿Al LED? Sí. ¿Esta palabra? Esa mera. ¿Lo usan el código de Bash? Sí, lo usé en Bash. Pues no es necesario utilizar el LED. Si le funciona, no hay ningún problema. O sea, no le estoy restringiendo qué usar y qué no usar. Ok, bueno, pero, bueno, es que noté que hay varias formas de hacer las cosas. Ajá. Pero, por ejemplo, usted, ¿qué me recomendaría para operaciones? Bueno, es que el LED lo usé para operaciones. Este, es como para guardar, pues sí, una operación en una variable. Pero, ¿hay algún otro formato para hacer una operación con punto decimal? Es que el LED no usa punto decimal. Bueno, pues sí, ya les había comentado que para hacer operaciones o productos con puntos decimales, pueden utilizar el PC. Ok. Espera, espera. Sí, sí, sí. Me abre la terminal. Se verán dos. Este, es utilizar el PC, ¿este comando? Sí. No lo, en su programa de Batch no lo va a hacer así como se lo voy a mostrar, pero mejor se lo muestro como se lo va. ¿Se fijan? Muy bien, él dice. Sí. Sí. Con el PC puede hacer este tipo de operaciones. Entonces, sí, de punto decimal muy largo. Es muy importante que utilice el menos L, porque así le va a tomar todos los decimales necesarios. ¿Sí? O no. Y esto, la forma de usted que guarde esto en una variable, pues nada más es utilizar variable, igual, signo de pesos, lo ponen. Entonces, dentro de estos paréntesis pone esto de aquí, ¿sí? Y ya se está guardando en la variable, pero no me crea a mí, ¿verdad? Este, hay que observarlo. Lo vamos a imprimir para que vea que sí funciona. Y ya está. Ok, va. Va, va, va. Sí, muchas gracias, profesor. También puede hacer lo que son comparaciones con números decimales, ¿sí? Si no quiere batallar tanto con ello, no hay ningún problema. ¿Y cómo son las comparaciones? Pues, así, nada más, o sea, en vez del por, mayor o menor que, y ya es todo. Nada más compara, obviamente, esta variable con el número uno. Ok. Porque habíamos visto que el test funciona con números enteros. Pues, el uno, al ser un número entero, pues ya nomás compara, signo de pesos, variable, menos EQ, uno, o EQ, cero, y cosas así. Ok. ¿Sí? Sí, para usar BC mejor, porque es que, pues, LED es útil, pero nada más es en enteros, y ese es el problema. Ajá, exactamente. Y, por ejemplo, ese se lo puse al de la temperatura y me comió muchos decimales. Bueno, me comió todos los decimales, de hecho. Sí, por eso le digo. Bueno, pero es BC para cuando vaya a utilizar operaciones con punto decimal largo, utilice el BC menos L. Ok. ¿Sí? Está bien, profesor, muchas gracias. No, no se apuren. Nos vemos, que tenga un buen día. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.